Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Boja Pérez, de Academia de Energía Solar, y en el vídeo de hoy vamos a analizar cuáles son las etapas a seguir en tu proyecto de autoconsumo fotovoltaico para que sea todo un éxito. Comentar que este vídeo va dirigido principalmente a instaladores, a pequeñas empresas de ingeniería fotovoltaica y, por supuesto, a todo aquel que esté interesado también en la energía solar. Dicho todo esto, dentro vídeo. Lo primero de todo es entender que para poder tener éxito en un proyecto de autoconsumo fotovoltaico debemos entender correctamente cuáles son todas las etapas que lo componen, desde la adquisición del cliente potencial hasta la elaboración del diseño óptimo, el seguimiento de la oportunidad y la instalación del sistema. Sin duda, hay una gran cantidad de etapas intermedias desde que contactamos con el primer cliente hasta que acabamos de hacer la instalación que debemos de tener muy claras y debemos de entender muy bien. De hecho, si analizamos las distintas etapas de un proyecto de autoconsumo solar para vivienda, seguramente, entre todos los procesos que hay que seguir, podemos identificar los siguientes. Lo primero es la adquisición del cliente. Es algo fundamental y es que, aunque seamos muy buenos haciendo diseños de instalaciones fotovoltaicas, si no tenemos clientes, no vamos a conseguir ninguna remuneración económica. Una vez tenemos el cliente, lo siguiente es hacer un estudio de viabilidad para ver si su vivienda tiene potencial para instalar paneles solares. Y en el caso de que sí que tenga potencial para instalar paneles solares, elaboraremos un diseño óptimo que nos permita ofrecerle la mejor solución posible al cliente para que pueda ahorrar la máxima energía posible y así reducir su factura eléctrica al mínimo. Una vez hemos entregado un estudio, un informe del proyecto fotovoltaico que vamos a ofrecerle al cliente, tiene que ir acompañado, obviamente, también por una oferta. Y a esa oferta deberemos hacer un seguimiento durante las próximas semanas para ver si el cliente realmente está interesado en lo que le estamos ofreciendo o no lo está. Ahora bien, vamos a suponer que el cliente ha aceptado la oferta y nosotros tenemos que continuar con las siguientes etapas. Pues bien, en este momento deberemos gestionar todos los permisos y autorizaciones necesarios para poder comenzar a instalar el sistema de autoconsumo. Una vez ya lo tenemos instalado por completo, tenemos todos los paneles fotovoltaicos en el sitio, tenemos el inversor solar, tenemos las protecciones, tenemos el cableado, tenemos todo. Lo siguiente es realizar la puesta en marcha. Y en esa puesta en marcha tendremos que tener en cuenta la parametrización correcta del inversor solar, la verificación de que todo está correctamente y luego una primera monitorización de que el sistema está inyectando potencia hacia la vivienda. Y es que el proceso no acaba aquí. Una vez ya tenemos la puesta en marcha realizada, también tendremos que gestionar con la comercializadora todo aquello que sea necesario para obtener permiso de inyección de energía. Y con todo esto ya más o menos podríamos decir que la instalación está finiquitada por completo, pero también es recomendable hacer un seguimiento de la instalación fotovoltaica y ver cómo está funcionando al menos durante los primeros meses de vida de la instalación. Así pues, si te fijas en todo lo que engloba una gestión de un proyecto fotovoltaico, aunque sea a pequeña escala para un autoconsumo solar, hay muchos pasos y la realidad es que no es tan sencillo como parece. De hecho, si te fijas en este canal en concreto de YouTube y en las formaciones que ofrecemos, nos centramos únicamente en la parte de diseño de la instalación fotovoltaica. Pero hay otras etapas que van antes y otras etapas que van después. Y hay que tener en cuenta que esas etapas también tienen sus dificultades. Pues bien, para solventar esas dificultades, muchas veces lo mejor y lo más útil es disponer de una herramienta que nos permite hacer la gestión y el seguimiento completo de todos esos procesos y etapas que mencionábamos con anterioridad. Al final, la idea de esta herramienta es que nos permita y nos ayude a gestionar todo ese proceso de forma mucho más efectiva, mucho más eficiente, reduciendo tiempos y que nos permita continuar haciendo otras tareas donde realmente sí que necesitamos aportar mucho más valor. Pues bien, queremos enlazar todo esto que hemos comentado con el software de TUSOLA, que es una herramienta al estilo CRM pero especializada en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo que permite la gestión integral del proyecto fotovoltaico mediante un mismo software. Con el software de TUSOLAR, las empresas pueden gestionar todos los procesos derivados de la instalación de autoconsumo fotovoltaico en una misma plataforma. Desde el primer contacto con el cliente potencial, hasta la entrega de la oferta, la firma y la gestión de la instalación del sistema. Al final, hay que entender que la funcionalidad principal del software de TUSOLAR es su capacidad para integrar distintos procesos en una misma plataforma. Esto incluye el sistema de CRM que permite a las empresas gestionar y seguir todas las interacciones que tienen con sus clientes potenciales de forma que se facilita muchísimo la identificación de oportunidades interesantes y por ende, esto acaba repercutiendo en muchas más ventas y en una optimización de todo el proceso. Pero TUSOLAR no es únicamente esto. Y si nos vamos al detalle de lo que hace la herramienta, podríamos descubrir lo siguiente. Lo primero es que el software de TUSOLAR elimina la necesidad de trabajar hasta con 5 programas diferentes y te lo integra todo en uno. No necesitas diseñar en Excel, no necesitas tener que ir a la base de datos de PVGIS, luego descargarla, diseñar en Excel, luego tener que abrir TUSOLAR... Todo eso lo integra directamente la aplicación de TUSOLAR. Además está el tema del CRM, que te permite gestionar de forma mucho más eficiente todos los clientes potenciales que puedes ir adquiriendo, facilitar la gestión, el seguimiento de los mismos y aumentar mucho la probabilidad de hacer una venta. Y por supuesto, esto también al final permite a todos los miembros del equipo tener una visión clara de en qué etapa está cada uno de los proyectos. Además, con la misma aplicación también puedes enseñar de forma sencilla lo que va a ser la instalación fotovoltaica y calcular y estimar un payback de la instalación y unos ahorros económicos. También te permite crear ofertas directamente desde la plataforma y ofertas que se pueden personalizar en función de colores de tu empresa, de estilo de tu empresa, etc, etc. Y por supuesto, esa oferta podrás hacerla como únicamente un bloque donde ofertas la instalación por completo o podrás también subdividirla por partidas. Oye, pues el precio del panel solar, el precio del inversor, el precio de cableado, protecciones... Depende de cómo tú quieras vendérselo al cliente final. Y luego también otro tema muy interesante es la firma digital directamente. Tú puedes enviar directamente la oferta por correo y automáticamente el cliente cuando abre la oferta se le abre una herramienta donde puede firmarla directamente y eso se traslada automáticamente al software de tu solar. Con lo cual tú de forma muy rápida eres capaz de saber que el cliente ha dado consentimiento o que el cliente está de acuerdo con la oferta que le has presentado. Y luego también dispone de muchas más funcionalidades que te presentaremos en vídeos posteriores. A modo resumen, comentar que la herramienta de tu solar es un esencial para empresas del sector de la energía solar que buscan optimizar y mejorar todo el sistema de gestión de proyectos de autoconsumo solar. Por cierto, si quieres echarle un ojo a la herramienta te dejamos justo aquí el formulario que tiene en la web los de tu solar y podrás solicitar una demostración de utilidad del software. Dicho todo esto, si te ha gustado el vídeo puedes darle un buen like. Coméntanos si te interesan este tipo de herramientas que son de gran utilidad para optimizar toda la gestión y procedimiento del diseño de la instalación fotovoltaica. Y dejamos por aquí el vídeo y nos vemos ya en el próximo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!